Hola, querido. Que te pregunto, que cuente como tú. Tú siempre me respondes, quizás, 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 quizás. Y así me pasan los días. Y yo, desesperando. Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, empezando, empezando. Por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días. Y yo, desesperando. Y yo, tú contestando, quizás, 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 quizás. Por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así me pasan los días. Y yo, desesperando. Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. ¡Están de la salta! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!